Mira este video y descubre la respuesta A. ¿Parte central del intestino delgado? Si te quedas hasta el final, aprenderás 10 datos interesantes. La respuesta a la pregunta sobre el parte central del intestino delgado es Yeyuno. El yeyuno es la parte central del intestino delgado. Se encuentra entre el ileon y el ileon terminal, y su longitud es aproximadamente de 10 a 12 pulgadas. Está formado por una serie de pliegues llamados lóbulos, los cuales tienen la función de absorber los nutrientes de los alimentos. Esta parte del sistema digestivo también es responsable de la producción de hormonas digestivas, como la colesistoquinina y la secretina. 10 datos interesantes sobre Yeyuno. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1. El yeyuno es parte del intestino delgado, ubicado entre el ileon y el ileo. 2. El yeyuno tiene una longitud aproximada de 20 a 25 cm. 3. El yeyuno es el lugar donde se produce la absorción de la mayoría de los nutrientes, minerales y vitaminas. 4. Las células de la mucosa del yeyuno producen la mayor cantidad de enzimas digestivas en el cuerpo humano. 5. El yeyuno contiene una capa de tejido conocida como el epitelio intestinal, que contiene células especializadas llamadas enterocitos. 6. El yeyuno contiene también una capa de tejido conocida como mucosa intestinal, que contiene glándulas productoras de enzimas digestivas. 7. El yeyuno es el lugar donde los alimentos se mezclan con la bilis, un fluido producido por el hígado que ayuda a la digestión. 8. Los movimientos peristálticos del yeyuno ayudan a mover los alimentos a través del tubo digestivo. 9. El yeyuno contiene receptores especializados que ayudan a identificar los alimentos y a estimular la secreción de jugos digestivos. 10. El yeyuno se une al ileon, en la parte inferior del intestino delgado, para formar el intestino grueso. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!